Hola, paso por aquí para entregarles historias, que lo hago con mucho cariño, investigar, buscar, pues para mí no es un trabajo, es una virtud que tengo para que mucha gente sepa y conozca más a fondo a nuestros artistas. Ya lo hice con Jorge Celedón, lo hice con Ana del Castillo, hoy el turno es para Caled Morales. Yo siempre dije después de la muerte de Caled, a quien la viví de cerca porque tuve el cubrimiento desde el momento del accidente, todo lo que ocurrió, el desespero de la familia, de los seguidores, de uno, porque yo conocí a Caled desde muy niño, de su evolución en la clínica en Cartagena hasta su muerte. Y después me tocó el cubrimiento, estaba yo de director de Rumba Estéreo Valledupar, el cubrimiento, el recibimiento, todo, 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 no saben lo que se vivió, de verdad que sí. Y yo le decía que Caled murió sin darse cuenta de que ya era famoso, a pesar de su corta carrera, lo viví, lo sentí, de ver cómo vino gente de fuera, de nuestro país y Colombia entera, estaba sintiendo ese momento. Pero bueno, comencemos a hablarles de la historia. ¿Sabían ustedes que Caled morales no era muy gustoso del vallenato? No lo sabían, ¿cierto? Él se inclinaba más por otros aires musicales, especialmente por la salsa, le gustó mucho la salsa. Y ¿sabían ustedes que él no arrancó cantando vallenato? No le gustaba, integró una orquesta. Pero yo siempre he dicho, la sangre llama. Claro, fue seguidor de la música de su papá, nació en ese entorno. Lógico, su ídolo tenía que ser su papá y le gustaba la música del papá. Pero en un momento, pues, quiso interpretarla, hasta que por fin, como dije yo, la sangre llama. Y comenzó muy joven, muy joven. Creo que su primera canción la hizo a los 16 años, porque fue un gran compositor. Pero conozcamos que el mismo Caled hable de todas esas cosas que les estoy comentando. Aquí está. A mí al principio, mira, o sea, qué contradicción. A mí el vallenato no me gustaba. El vallenato no, yo nada, como dije, no, el vallenato a mí no me gusta, no me gusta. A mí cuando me colocaba un vallenato en una fiesta decía, me están echando. No, cuando escuché a mi papá, el único vallenato que me gustaba era mi papá. El vallenato, mi papá, nada más. Pero después, después, con el tiempo, yo comencé, o sea, la música la comencé en una orquesta. Y me gustaba era la salsa. Es más, la música que me gusta a mí es la salsa. Yo comencé a los 16 años a componer. Ya a los 16 años, mi primera canción. No, o sea, igual cuando, entre más iba pasando el tiempo, más perfeccionista se va volviendo uno con respeto a la composición. Cantante. Toda la vida. Cantar es... Uno por medio del canto uno transmite muchas emociones ya. Y eso es una forma de dirigirse a muchas personas. Si una persona cambia el ánimo, si una persona está triste, de pronto tú cantándole algo, la alegra, estas cosas. Entonces eso, me gusta mucho eso de la música. Bueno, se hace un poquito complicado porque hay momentos en que ahora ya que me estoy en los últimos semestres de medicina, me toca en turno y que por ciertas razones a veces no puedo presentarme porque tengo que cumplir con lo académico de la universidad. Y ahí, pero trato de soñar las cosas y darle más tiempo, lógicamente, a los académicos, que es la medicina. Más cositas de la vida de Caled. ¿Sabían ustedes que todas las canciones que compuso, buenas por cierto, había una que lo llenaba? Y yo pienso que fue la que más le gustó porque así él mismo lo manifestó. Y no era de su autoría, una canción que es de la autoría de Omar Gélez, a Blanco y Negro, que es la grabada Silvestre Dangón. Veamos qué decía Caled de esa canción. Caled de esa canción. El tema del calé compositor. El mismo interpretó sus canciones, pero también entregó canciones a otros intérpretes. Caled Morales el compositor. Días antes de ese fatídico accidente, tuvieron su última presentación y con gran honor a cantar en el Campín de Bogotá, con un lleno total del estadio. Primera vez que de pronto Caled se enfrentaba a tanto público y lo hizo con mucho profesionalismo. Si no estoy equivocado, creo que fue la mega que hizo ese concierto. Aquí les tengo imágenes de lo que pasó. Días antes del accidente, ese fatídico que tuvo el gran Caled Morales y días antes de su muerte. Señores y señores, espero hayan disfrutado de este pequeño resumen que hice de la vida de este otro artista que se nos fue siendo grande, el gran Caled Morales. Te veo y me siento como que te está ocurriendo de la deza, porque te da la palabra, una Italia. No pienses que te disto estar rayado y que sinceramente no sé qué me pasa. o sea ahora, una Italia. O sea que te disto estaría y no sé qué me pasa. Tengo que estaría así muriendo. Como dice. No te quiero, 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 no te quiero. Pa' que leo a la dueña de su vida Pa' que lucha la muñeca por ser Y ahora no te dime la emoción Se me hace derrotar el corazón Está en cuenta la situación Porque después no sé ni quién soy Vivo en el limbo Oh, 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 oh